No hay en el corto plazo la intención de que haya cambios, de cambiar a nadie. ¿Pero sabe o tiene información de que algún miembro de su gabinete esté pronto a dejar el cargo buscando algún puesto de elección popular como alguna gubernatura? Eso posiblemente sí se presente, porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino, pues va a quedar en libertad. ¿Algún miembro de su gabinete que ya sepa quién? Todavía no sé bien, pero es muy probable que decida ejercer su derecho a votar y a hacer votados, pero todavía no.